hay segunda muerte, y dice que el que le obedezca al Señor, el Señor estará con él para respaldarlo. No crean que, aquí claro lo dicen, que los hechiceros, porque muchas veces lamentablemente en este tiempo que estamos viviendo hay muchas personas que fingen el Evangelio y la realidad están viviendo dos caminos. Quieren estar en el mundo y quieren estar en las cosas del Señor, pero recuerda que dice, o amarás a Dios o amarás al mundo, porque a los dos no le podemos servir. Amén, gloria a Dios, aleluya. Y así de que nosotros tenemos que pedirle al Señor que Él sea, el que nos guíe día tras día, y tomar tiempo en nuestra vida espiritual, porque todo lo que hay en este mundo es vanidad. Todo, todo. ¿De qué nos sirve hacer tesoros en esta tierra? ¿De qué? ¿De qué? Si aquí es una codicia para el que está en el mundo. Robar, llevarse todo, todos los bienes buenos que hay. Entonces recuerden que por eso no hay que afanarse, no hay que afanarse a las cosas del mundo. Es cierto, nosotros tenemos que vivir, tenemos que comer, tenemos que comprar, porque es necesario tener, pero no pidamos tanta abundancia, pidamos la abundancia espiritual, no material, porque es necesario, porque en aquel tiempo todo se va a quedar, y yo eso digo siempre, con cualquiera que yo haya hablado, les digo yo, es preferible buscar al Señor, llenarnos de su presencia divina día a día, y hacernos ricos en el Santo Celestial con Él, ¿verdad? y ahí sí que llenarnos de su presencia día tras día, vamos a leer aquí en Lucas, por favor hermanos, en Lucas 10, 38